Ahora el presidente Rafael Correa en un cambio de área, ¿verdad? Sobre todo cuando su esposa vino con la familia a disfrutar de lo que es el mundo este del imperialismo. Lo que pasa es que cuando pasó por aquí el sábado, se acercó a un lugar público en los Estados Unidos, que es una democracia, un periodista que tuvo que pedir asilo político en Estados Unidos, que se llama Emilio Palacio, y trató de sacar una foto. Levantó su iPad, y eso yo creo que fue lo último que recuerda, porque terminó, creo que en el suelo, ¿verdad? Bienvenido, señor Palacio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación en el suelo, sentí un golpe muy fuerte, en este momento siento un dolor muy grande. Cuando me di cuenta, encima tenía al cónsul del Ecuador, el señor Rivadeneira, que me arrebató mi iPad, y yo en realidad no había alcanzado a tomar ninguna foto, porque no me dio oportunidad de hacerlo. Hubo otras agresiones más, el día de hoy estuve en el aeropuerto de Miami, conversando con la policía, dándole un informe detallado de lo que ocurrió. Agradezco mucho la manera profesional en que me han tratado, van a iniciar una investigación, hay un detective asignado al caso, estuvimos en el lugar reconstruyendo los hechos. Yo no le pido al pueblo, ni al Estado, ni a los periodistas norteamericanos que crean mi versión. Rafael Correa seguramente y el cónsul darán otra versión. Yo lo que pido es que se recabe esos testimonios, esos videos de las cámaras de seguridad, los testigos para que cuenten lo que ocurrió. Porque le digo una cosa, Pedro, esta agresión tiene un objetivo, a callarme como periodista que sigue denunciando lo que ocurre en el Ecuador. Y como no me voy a seguir callando, me volverán a atacar. Necesito que quede la evidencia para que cuando ocurra este nuevo ataque, todo el mundo sepa quién es el culpable. Yo responsabilizo al gobierno ecuatoriano de esa agresión y las pruebas tendrán que demostrarlo. El gobierno ecuatoriano ha respondido a lo que plantea el señor Palacio, lo ha hecho el mismo presidente Rafael Correa. Sí, mi familia salió del país rumbo a Europa, pues, donde va, donde reside la familia de mi esposa. Por motivos familiares, tiene que pasar unos días, en cuestiones de seguridad no voy a decir exactamente dónde, por Estados Unidos, impresionante. En la escala que hicieron en Miami, este enfermo de Milo Palacio, con los gusanos estos de, contrario a la revolución cubana y sus pasquines, en zona prohibida, esperaban para tomar fotos, y publicaron que habían ido de compras a Estados Unidos a aprovechar las ofertas de verano. Esa es una grosera mentira. Han tenido que pasar cuatro o cinco días por Estados Unidos por motivos familiares, que todavía, por cuestiones de seguridad, no puedo revelar. Lo revelaré más tarde y demostraré la nueva mentira. Pero esta gente que es miseria humana, ¿no? O sea, qué pobreza humana. Y este Milo Palacio, un verdadero enfermo, pobrecito, ya está pena, ¿no? Está, es un psicópata este tipo, pero son los más peligrosos los psicópatas enfermos. No, hay gente incluso que le dice psicópatas a los presidentes, que hacen leyes para perseguir a los periodistas. Son súper peligrosos los psicópatas. Pero, ¿cómo se siente usted, señor Palacio, con la declaración que le hace nada más y nada menos que el presidente de su país? Pedro, no sé si usted alcanzó a contar la cantidad de insultos que dijo en ese breve espacio de tiempo. Esto era todos los días en Ecuador, ha sido todos los días desde que el gobierno asumió el poder, contra mí, contra todos los periodistas. Por eso yo tuve que oír. Y es el tipo de respuestas que él da cuando nosotros hacemos una denuncia. Yo he denunciado que el cónsul me atacó y me golpeó por la espalda. Lo que el presidente contesta no es, sí, es verdad, no es verdad, ocurrió esto. Lo que contesta es gusano, psicópata, enfermo, y en un tono que es la característica de él. Él insulta, su cónsul golpea. Esos son los mecanismos con los que ellos quieren acallar y acabar con la libertad de expresión. De la forma que está planteado el asunto, usted ya hizo entonces la denuncia policial formal. Así es, lo que falta ahora es recabar los testimonios, porque lamentablemente todo esto ocurrió, seguramente ellos lo calcularon muy bien, en el momento en que los periodistas que tenían cámaras ya se habían retirado. Y entonces no tengo yo ninguna evidencia, pero están las cámaras de televisión, están los testigos, y ellos tendrán que decir la verdad sobre lo que ocurrió. Por cierto, le agradecemos a Diario de las Américas que nos cedió fotos del pasaje de la señora. Allí no se ve la agresión, pero se pudo ver lo que era la señora, que es de origen belga, ¿verdad? La señora del presidente de Ecuador. Señor Palacio, un gusto tenerlo aquí. Le pedimos que nos tenga al tanto de cómo marcha el asunto con la investigación. Muchas gracias a ustedes. Y que se mejore pronto. Muchas gracias también por eso. Ya regresamos, damas y caballeros, para rematar esta edición de A Fondo. Gracias.